Bueno gente, ¿qué tal? Primer vídeo, primer vídeo con el smartphone nuevo Estoy aquí haciéndome la cena En un pequeño parón Del directo de Fizz Alseo Y es que Lo que ha pasado ahora, madre mía Tenía que compartirlo, ¿vale? El productor de What If Ha dicho Que What If, la serie Tiene la misma importancia Para el futuro Del NCU, que Loki La misma, o sea Lo que llevo diciendo Meses, se ha cumplido Que esta serie es canon Y va a ser importante Así que bueno, felicidad Absoluta Dejadme en los comentarios que pensé de esto Y obviamente Os espero Todos, todos, todos los días Que haya estreno Para hacer maratón, para Esperar el capítulo Vivirlo en directo Y luego quedarnos Haciendo teorías O sea, para mí es una total felicidad Porque hay conceptos Porque hay conceptos muy interesantes Que además Le preguntaron Oye ¿Veremos estos personajes En 2, 3, 3 en el futuro? Y dice Bueno, bueno Bueno, bueno Ya sabes, ¿no? Que obvio que sí Obvio que sí Así que nada Gente Hago el vídeo cortito Porque de verdad Estoy haciendo la Escena, ¿vale? O sea Parón Y la primera vez que hago Vídeo con este móvil Obviamente Espero que se verá bien Y bueno Ya me contaréis, ¿vale? Pero de luego Mañana Directazo Para comentar todo esto Que de verdad Estoy muy, muy contento Así que nada Voy a dejarlo Ya digo Dejadme cómo se ve El smartphone O sea La calidad de vídeo Y nada Muy, muy feliz Y si tú también lo estás Dale me gusta Y suscríbete Para fliparlo Con las filtraciones Y las teorías Que somos El mejor canal de teorías ¿Por qué? Porque las hacemos Entre todos Y eso Los demás canales No lo tienen Aquí la comunidad Es muy fuerte Y me encantaría Que formases parte de ella Así que la gente A suscribirse como locos A ceros miembros Y de verdad Qué felicidad What if Al mismo nivel de importancia Que el loque ¿Acaso No lo viste venir?